Me gusta andar por la sierra Me grito a los matos a ver Había muchas de las cuentas No más cortando tu llave Me gusta hablar a ver Pedirte lo que quería ver Me gusta hablar a ver Los amigos de Iván Que aquí aquí me respetan En dos de las cientos de dos Levanto las manos y unir Felicidades marir No más cortas de la tierra El día de mi compañía Porque hace un gran río Maestro en la pisa chica Síguenos en todas nuestras redes Alfamedios El día de mi compañía Ya no me dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!